Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un gran vídeo. Queridos seguidores, una noticia y ya estoy aquí nuevamente. Otra noticia vino de Ozge Yajid y Gokberg de Mirsi. Gunesli se bañó en el otro. Las valientes poses de Ozge Yajid fueron impresionantes. La bella actriz Ozge Yajid, que regresó a las pantallas con la serie Dot Zafir, llamó la atención del público. Ozge Yajid, que llamó la atención con sus valientes fotos en las redes sociales, recibió miles de me gusta y comentarios. Ozge Yajid, que nació en 1997, no ejerció la profesión de dietista a pesar de que recibió un brazalete de oro. Ozge Yajid, que desemboca en los famosos caminos de la actuación, convirtió su ruta en escenas. Quienes investigan al respecto hacen una pausa en la cuenta de la red social. Ozge Yajid, que fascina especialmente con sus fotos en Instagram, enumera una tras otra sus cartas de triunfo navideñas, hasta el punto de que Ozge Yajid, que ofrece imágenes objetivas y valientes de sus vacaciones en barco, se presenta ante el aprecio de sus seguidores. Piel y físico en forma recibieron la máxima puntuación. Su primera experiencia como actriz fue en la serie de televisión You Name It, que se publicó en 2016. Ozge Yajid, que vive con Ozge Yajid, más tarde interpretó el personaje de Reyhan en la serie de televisión Yeming, transmitida por Canal 7. La famosa actriz, que apareció en la pantalla con el personaje de Bushra Sarujan Lee en la serie de televisión Baba, transmitida por Show TV en 2022, ahora ha llamado la atención con su nuevo proyecto. Ozge Yajid, quien interpreta al personaje de Fera y en la nueva serie de ATV, Zafir, es objeto de curiosidad entre el público. Las atrevidas poses del actor fueron apreciadas por todos.